Los mensajes de WhatsApp entre Alvise y el empresario de las criptomonedas. Todo ok, 100.000 euros gracias. No sé si los tenemos ahí, los mensajes, vamos a verlo. Eso, todo ok, 100.000 euros gracias, Luis. Dice, entonces, el 3 entonces nos puedes grabar. En plena campaña electoral sería muy viable, muy visible. Y ahí tenemos otro mensaje. Grabaciones de promoción. Claro, dice, mi necesidad es de tráfico y alcance. Fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas. Fondos para el partido, seis actos, logística, propaganda y publicidad. Que a mí, el Tribunal de Cuentas, no me permite pagar de mi bolsillo por la ley de financiación de partidos. Tengo que afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y protección de datos. Corruptos, pedófilos y altos cargos gubernamentales. Y la liquidez que permiten afrontar, hacer. ¿Qué quería decir usted con estos WhatsApp? Pues mira, lo primero, que tan desordenados, que las fechas no son las mismas. Porque esta conversación empieza en abril y son mensajes entre abril, mayo y junio. En abril ni siquiera teníamos partido político. En abril ni siquiera teníamos la agrupación de electores. Es decir, no había capacidad. Luego, si se vean las facturas que se presentan al Tribunal de Cuentas, empiezan a ser pagadas desde antes siquiera de esta reunión. Es decir, no se paga en absoluto ni un solo euro de la campaña electoral con nada que no venga de las cuentas de que se acabó la fiesta. O sea, y eso es público y notorio. El Tribunal de Cuentas lo fiscaliza y el Tribunal de Cuentas puede demostrarlo. Menos mal que adelantamos los pagos. Porque si yo hubiera hecho los pagos después, cualquier persona podría decir que los ingresos que se hicieron en donaciones venían de ese dinero. Dinero, por cierto, intocable y que está a disposición de las autoridades. Es decir, no se tocó. ¿Usted cree que si no se hubiera metido en política esto hubiera salido? En absoluto. En absoluto. Esto sale precisamente porque me meto en política. Y también te voy a decir algo, y es políticamente muy incorrecto decirlo. Yo he hecho un gran esfuerzo personal, hablando con muchos amigos y moviéndome muchísimo, para hacer una campaña que la gente ha visto públicamente como era. Que no era una campaña de cientos de miles de euros. Era una campaña de ir con un altavoz por las plazas de toda España. Porque no me dejaban ni alquilar un sitio. Es que no pude ni gastarme el dinero en alquilar un solo sitio porque no me lo daban. Y tenía que irme plaza por plaza con mis propias papeletas impresas, que están las facturas de cuánto me gasté en mis papeletas, por toda España. Y eso lo ha visto todo español. Cómo me recorrí todo el país. El PP, ¿qué se ha gastado? 8 o 9 millones de euros. Y el PSOE, y Vox, bien. Personas, por cierto, muchas de ellas extorsionadas por este hombre. Porque han ido a Sentinel. Dios sabe para qué han ido a Sentinel. Ellos sí eran políticos. Yo era un autónomo que iba a cobrar un trabajo prestado. Y que no me dio factura. Y me traería el IVA, etc. Pero los que sí han cobrado siendo políticos, y eso sí es un delito de cohecho, y eso sí puede ser un delito de financiación ilegal, es esta gente. Pero voy a decir algo que puede resultar llamativo e incómodo, pero que es la maldita realidad. En este país, la única forma de montar un partido político nuevo, por lo general, si quieres hacerlo bien y con dinero, es de forma ilegal. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros tuvimos un serio problema a la hora de encontrar empresas que financiaran mi campaña, porque los bancos no nos abrían la cuenta bancaria. ¿Sabes cuándo recibí yo la tarjeta del Banco Sabadell, de la agrupación de electores se acabó la fiesta? ¿Cuatro semanas después de que se acabaran las elecciones? ¿Tengo algún derecho de amparo ante los bancos? No. ¿Es legal que los bancos puedan bloquear masivamente a una candidatura democrática y legítima? Sí. ¿Es verdad que España se ha convertido en una casa de putas, en donde la ley se hace únicamente para joder al más débil, a la sociedad civil, mientras enriquece a los grandes partidos de este país? Esa es la maldita realidad. Quien no lo quiera ver y quiera seguir pensando, esa mentira de que, oye, en España todos somos iguales ante la ley, aquí hay normas, aquí hay separación de poderes, etc., es mentira. España es ya Venezuela. Y quien no lo vea está ciego.